La Alcaldía de Calarca quiere informarle a toda la comunidad que el día 25 de abril se realizará la Jornada Nacional de Vacunación donde contamos con el apoyo de la IPS Públicas y Privadas del municipio con su personal capacitado para dicha jornada. Tendremos 18 puestos de vacunación a nivel del municipio que serán ubicados en la Plaza de Bolívar, Centro de Salud Balcones, Centro de Salud La Virginia, Centro de Salud Simón Bolívar, Gaitán, Quebrada Negra. Por todo son 18 puestos que van a estar funcionando ese día desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esperamos que todas las personas acudan ya que se va a aplicar la vacuna de la influenza a las personas mayores de 60 años y los niños entre los 6 y 23 meses. También se continúa con la vacunación de la fiebre amarilla que se está realizando en este momento desde los 2 años hasta los 59. Igualmente tendremos la actualización de los esquemas de vacunación a los niños menores de 5 años, mujeres en edad fértil se les va a colocar el toxoide tetánico y en general todas las vacunas que estén a disposición del municipio.